qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les traigo una nueva guía después de mucho tiempo esta guía trata sobre cómo vencer al a este nuevo final bueno no es nuevo regreso el trío de jefe final regresa toaigo taizo y no me acuerdo cómo se llama este chato pero la idea es sacar un buen puntaje un puntaje decente para que puedas reclamar todas las recompensas que acá lo más importante son los diamantes pero también todas las recompensas claro el martillo por ejemplo y estas cosas para que haga sus equipamientos ur y nada más vamos con con la guía simplemente vamos a formar en extremo vamos a llevar al king a lotas a los 200 llevamos a hellbrand y de cuarto a marmas vamos con comida de vida lo importante aquí es derrochar la ulti de hellbrand de como te llamas tú de king a lotas en el primer turno cartas de ruptura de este luego ciel cartas de ruptura dos cartas necesitas simplemente dos cartas y la ulti de hellbrand para el siguiente la siguiente fase y nada más y todas esas misiones si tú cumples esos requisitos vas a sacar bastantes puntajes espero que te guste ahora sí vamos con el gameplay listo vamos a darle vamos a darle necesitamos dos cartas de ruptura de los 100 nada más inicias con esta run aguanta no lo sueltes ya vamos a mover cartas de king a lotas porque necesitamos la ulti de king a lotas para eliminar ventajas que pasa en el segundo turno de del enemigo de ellos toaigot les va a buffar a todos full ventaja un montón de ventajas y una de las misiones es que sueltes bueno elimines las ventajas del enemigo y eso lo vamos a hacer con las cartas una ulti de de king a lotas pim pam ya tenemos ulti de king a lotas para el siguiente turno y acá de taizo se va a buffar y toaigot va a buffar a todos un montón de ventajas van a tener y vamos a eliminar un montón de ventajas también necesitamos de la misma forma dos cartas de ruptura porque hay una misión que te pide que utilices 5 cartas de ruptura creo algo así lo que vas a necesitar por acá dice a ver dónde estás dónde estás acá está aplica daño ofensivo ruptura ya con dos cartas ya está listo ya hay una misión ahorita va a salir ya y ya tenemos la ulti que vamos acá ya nos purificamos vamos a necesitar la ulti de hellbrand para la siguiente fase muy bien ya tenemos la ulti que elimina las desventajas de los aliados ya estamos ya estamos ataca todo lo que quieras ese chato nos va a molestar para la siguiente fase muy bien repeler y acá viene la ventaja de no te vas to go metemos la aguanta antes de meter la ulti ruptura 1 2 y metemos la ulti ya estamos miren acá está inflige el daño de ruptura ya vieron no que viene la ulti pa toma dos millones doscientos mil listo y ahora que vamos a hacer en la siguiente fase sigan los pasos tal cual para que les pueda salir que después nos hagan de que no 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 le va a salir ya listo acá que hacemos ruseamos la ulti de hellbrand y atacamos con el king a lotas porque este este chato no wildo nos va a quitar orbes y no queremos eso no queremos que nos quite orbes y ya listo tenemos que rusear la ulti de hellbrand porque en esta fase el trio este de thais o traigo utilizan posturas y hay una misión donde te pide que elimines posturas y nada más eliminamos posturas con la ulti de hellbrand y ya está todo ya tenemos todas las misiones muy bien no olvides de siempre atacar con el king a lotas porque para que este te proteja pues de las cartas de wildo porque wildo te quita orbes no queremos que nos quite orbes ese chato loco muy bien atacamos con hellbrand ah me hubiera gustado sacar la ulti también del king a lotas y tengo miedo a matarlo ya vamos sacamos la ulti de hellbrand nomas y atacamos con el king a lotas con esto aseguramos que no nos quite orbes ese guaylo muy bien ya tenemos ulti de hellbrand y ahí se va el king a lotas muy bien mitad de vida y así lo matamos lo recontra matamos es preferible acabarlo en el turno 6 para que puedas rondar o llegar más o menos a los 4000 puntos o 3800 o 900 y asegures tu diamante todas las recompensas muy bien muy bien metemos la ulti porque este que hace cancela las ventajas y las posturas ok una dos tres posturas ya que hacemos acá atacamos con el king a lotas nada más se supone que deberíamos pasarlo no ahí está la misión la misión oh mueran todos que si se acaba la ulti otra vez la hacía listo nice murieron perfecto gg turno 6 a ver cuánto hacemos 3.800 900 o 4.000 algo de salvo eh damelo damelo 3.910 perfecto ya con esos eh tienes todo pues eh vas a recibir todas las recompensas los diamantes los pendientes todo mira 0.8 estamos 0.8 ya creo que hay un buff y no hay nadie solo estoy yo debería estar a ver no esto tiene en 4000 ya perfecto con ese puntaje ya este aseguras todas las recompensas ya todo esto te lo vas a llevar bueno acá acá aparecen las recompensas disponibles o sea cuando te aparecen las recompensas disponibles es lo que te vas a llevar listo nada más espero que te haya gustado cuídate mucho nos vemos